Preciado de tu querer, vida de mi hermano sé crecer Con tu desprecio linda mujer Vida de mi hermano sé crecer Con tu desprecio linda mujer Las atalles de mi tierra Llorando sangre yo viviré Llorando sangre yo viviré Porque yo siempre recordaré Que despreciarte a mi querer Con tu desprecio linda mujer Así le paga linda mujer A mi cariño que te ofendé Así le paga linda mujer A mi cariño que te ofendé